Cuando a principios de este año 2019 Donald Trump vetó a Huawei en Estados Unidos prohibiéndole usar Android en el futuro, Huawei prometió que volvería, que respondería a esto con un nuevo sistema operativo mejorado. Y aunque las cosas se han calmado en los últimos meses, Huawei no ha parado y hoy ha presentado su nuevo sistema operativo, llamado Harmony OS, y hoy voy a contártelo todo. Qué cambios, qué mejoras tiene que la verdad pinta muy pero que muy bien y quizás lo más importante, cuándo lo veremos y cuál será el primer smartphone de Huawei en tenerlo. Así que ya sabes, si quieres saberlo todo de Harmony OS, el nuevo sistema operativo de Huawei, quédate porque empezamos. Y antes de comenzar solo quiero pedirte una cosa y es que si por casualidad esta es la primera vez que pasas por mi canal y te gustan este tipo de vídeos de smartphones, noticias y tecnología en general, podrías suscribirte que es completamente gratis y a mí como persona me harías muy feliz. Pero bueno, hagas lo que hagas, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vas a saber literalmente todo lo que hoy Huawei ha contado de Harmony, Harmony OS, su nuevo sistema operativo. Y bien, empecemos por lo más importante, cómo va a ser este nuevo software. Para empezar, hace un par de semanas alguien dijo que este software, este nuevo sistema operativo no sería para smartphones, sería un sistema para cosas diferentes, por ejemplo, Internet of the Things, como por ejemplo Ofimática, televisiones, algún que otro reloj inteligente, etc. Pero yo entiendo que lo que hizo fue dar una mala traducción. Lo que quisieron decir es que este sistema operativo Harmony OS no solo sería para smartphones, sería para todo lo demás y eso es lo más importante. Harmony, armonía. Huawei quiere en este caso que todos los aparatos tecnológicos que tengamos a nuestro alrededor funcionen en armonía teniendo el mismo sistema operativo. Para que todo sea más simple y funcione mucho mejor. Lo que tanto aman los usuarios de Apple, ese ecosistema, que tú escribas algo, por ejemplo, en tu smartphone, en tu iPhone, y esté al segundo escrito y puedas trabajar después en tu iMac, en tu iPad, o leerlo en tu Apple Watch, etc. Eso que ya tanto se valora, ahora es lo que va a tener Huawei. Todo un ecosistema de lo que sea, televisiones, ordenadores, tu smartphone, relojes, cualquier cosa trabajará a la vez, simultáneo, para que tengas todo conectado y trabajes mucho, mucho más rápido. Y lo mejor es que elimina la limitación de Apple. Y es que básicamente tú no puedes tener el ecosistema de Apple si no tienes un smartphone o un iPad o cualquier cosa que pertenezca a Apple. No puede aparecer por aquí Xiaomi y hacerte un Xiaomi con iOS. No se puede. Cosa que con HarmonyOS sí se podrá, porque para empezar es de código abierto, al igual que Android. Es decir, cualquier empresa podrá utilizarlo y modificarlo y ponerlo en cualquiera de sus dispositivos. Puede venir, por ejemplo, Samsung y perfectamente hacer un Galaxy S10 con HarmonyOS. Como poder, podría hacerlo. ¿Lo hará? No lo creo. Pero lo podría hacer y tener el ecosistema de cualquier marca. Mejorar todo lo que nos rodea, cosa que hace brutal a este software y más todavía con las ventajas del 5G. Que precisamente el 5G, de lo que más presume, es de la interconexión entre todo. Y este software es ahora mismo, de los que yo vea, el sistema operativo más serio y mejor para esto. Básicamente, cara al futuro, es de los que está mejor preparados. Tiene sentido porque es un sistema operativo muy nuevo que tenía en cuenta el futuro y Android, por ejemplo, más antiguo que quizás no contaba tanto con el 5G cuando salió. Lo cual lo hace muy, muy bueno. Y lo que es aún mejor, si algo importante hay en un sistema operativo, es que tenga aplicaciones para, creo yo, HarmonyOS en mi smartphone, en mi tablet, en mi televisión, si después no hay apps ni programas que pueda utilizar. Y es que esa es precisamente una de las razones por las que, por ejemplo, Windows Phone o BlackBerry OS murieron. No por ser malos sistemas operativos, sino porque la gente, al abandonar y comprar otras marcas con otros sistemas operativos, dejaron de usar ese sistema. Y los desarrolladores necesitaban hacer diferentes ports de la aplicación. Por ejemplo, WhatsApp ya no es compatible con Windows Phone ni con BlackBerry OS, porque debe hacer un port para iOS, un port para Windows Phone, un port para Android y un port para BlackBerry OS. Es gastar dinero, tiempo y recursos en un smartphone, un sistema operativo, que nadie va a usar. Eso es lo bueno de HarmonyOS, que es básicamente un sistema universal. Puedes hacer una aplicación tuya y portearla a HarmonyOS de forma súper sencilla, sin cambiar prácticamente nada, porque es compatible con un montón de lenguajes y escrituras diferentes. Lo que para mí hace que este sistema operativo, de momento, no vaya a fracasar. Y eso me parece genial. Y lo que es aún mejor, más cómodo. ¿Sabes cuando muchas veces escuchamos? Hay que ver qué mal es la cámara, por ejemplo, de mi smartphone Android en Instagram y lo buena que es en iPhone. Y te dicen, ya, porque es que en iPhone hace solamente una aplicación para cuatro modelos y pueden perder tiempo en ajustar el software de la cámara de Instagram en cuatro smartphones con cuatro cámaras diferentes. Pero como en Android hay cientos y miles de smartphones, tienen que perder el tiempo en configurar su aplicación y usar la cámara, por ejemplo, de un Galaxy S4, de un Xiaomi Mi 8, de un Redmi Note 5, de un Galaxy M20, de un LG K5. Y no lo hacen, hacen una genérica para todo el mundo, por eso la cámara no está optimizada. Porque no quieren perder tiempo en portear una aplicación para diferentes smartphones que existan. Pues bien, lo que permite HarmonyOS, aparte de ser compatible, es que ya de base vendrá con las herramientas necesarias para poder configurar cada aplicación a cada smartphone diferente, a cada producto diferente. Es básicamente que tú haces una aplicación y es el sistema operativo propio el que se va a dedicar a reajustar la aplicación para cada tamaño de pantalla. Por ejemplo, tú haces una aplicación de, no sé, Google Music, me la invento, o venga Spotify, haces una y será por sí sola compatible con la televisión, con el reloj, con una tablet o con tu smartphone. La aplicación por sí sola, ese software necesita operativo, va a hacer que de por sí la aplicación sola, sin perder tiempo, se ajuste a los diferentes tamaños de pantalla de cada dispositivo. Lo cual es muy bueno, como digo. Esto hace que no es que vaya a ser un éxito, lo vaya a triunfar nada más salir, pero sí que va a hacer que quien lo haga no tenga que estar acostumbrándose a usar otras aplicaciones, otras alternativas, no. Va a tener lo mismo que tienen Android, pero aquí en su smartphone, en su nuevo sistema operativo. Lo que veo genial, como digo, para que no se quede estancado, para que la gente no note un cambio grande, porque sea casi que igual, pero para que Huawei no dependa de Android ni de Estados Unidos. Y por último, comentar dos cosas que quizás os preocuparán. Bueno, Manu, yo espero que este sistema operativo sea rápido, ¿no? Porque se rumoreó, según un montón de marcas, que Harmony OS era un 60% más rápido que Android. Pues bien, si es cierto que de momento no lo sabemos, no está confirmado, según parece, al ser un lenguaje, un sistema operativo, que ya Huawei ha comentado, que llevaba dos años trabajando en él, la forma para ir construyéndolo, para ir creándolo, es más eficiente. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una casa en el 2000 antes de Cristo que una casa hoy. Posiblemente sea más resistente, más rápida, más eficiente con el calor, por ejemplo, básicamente ha avanzado en el tiempo. Y si tú escribes Android en el 2008, después te inventas otro software en 2017, que es cuando empezaron, obviamente ha empezado con una base más avanzada, más sólida. Y por eso supuestamente Harmony OS va a ser más rápido. Y también se ve en Huawei, que mucha gente de Estados Unidos denuncia a Huawei por no ser segura, Huawei dice que no, que Harmony OS va a ser súper segura y va a tener un núcleo cerrado, que por cierto, elimina el root, digamos que solamente Huawei tiene acceso al centro del sistema operativo, no se podrá rootear ni nada, ni cambiar el kernel, es un micro kernel propio de Huawei, que solamente Huawei tiene la clave, es una pena, pero es lo que hay, y que va a hacer que sea muy seguro este software. Y bien, ¿qué tenéis ahora? Vale, Manu, me convence, me gusta, quiero saber, ¿cuándo vas a ir al mercado, cuando voy a ir a comprar un smartphone, que tenga Harmony OS? Pues bien, para empezar, Huawei sabe, de momento dice, van a seguir usando Android, mientras Donald Trump no les toque mucho las narices, y no haya problemas más de ningún tipo, ellos seguirán confiando en Android, o sea que si tú te compras un Huawei, tranquilo, no va a cambiar a Harmony OS, ni nada, todo bien. Ahora, sí que por si acaso, van a lanzar poco a poco versiones beta, versiones de lanzamiento limitado, sobre todo en China, por ejemplo, para empezar en un televisor, supuestamente hoy, aparecerá una televisión de Honor, que llamará Harmony OS. Sabemos que ya para el 2020, querrá lanzar su propio laptop, para poder tener Harmony OS, y ya por el 2020, 2021, se meterán en las gafas VR, y también además, empezarán con los smartphones. Pero, según parece, todo apunta a que habrá un smartphone, que saldrá en septiembre de este año, y que al menos, solamente en China, va a llevar Harmony OS, como una prueba, una edición especial. Y seguramente, este sea el Huawei Mate 30 Lite. Como digo, será una versión especial, con Harmony OS en China. El Mate 30 Lite, que te compras tú, en la tienda de tu barrio, o de tu país, o de tu ciudad, o lo que sea, tendrá Android. Pero en China, habrá, no sé, 100 unidades, o hay especiales, que tendrán Harmony OS, para ir testeando, y probando. Yo os digo una cosa, si soy capaz, de importar, un Huawei Mate 30 Lite, con Harmony OS, pagando aunque sea el doble, yo que sé, 500 euros, o 600, pero tienes Harmony OS, y lo puedo comprar, y probarlo, creedme que lo compraré, y lo traeré a este canal. Si ya sabes, si quieres ver eso, en septiembre, cuando ocurra, te puedes suscribir, y le das a la campanita, así cuando yo suba ese vídeo, lo verás, el primero, y verás posiblemente, el primero del mercado, en ver el smartphone, con Harmony OS. Así que nada, hasta aquí, todo lo que tengo que ofrecernos, tenemos este operativo de Huawei, y yo te pregunto, ¿qué opinas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo esperas bien o mal? Yo como digo, como veis, estoy siendo muy optimista, porque creo que es un software, un sistema operativo, muy bueno, básicamente porque es muy, muy nuevo. Como digo, no se ha empezado a desarrollar, hace 15 años, se ha empezado a hacer, ahora, con tecnología actual, con todos los conocimientos, que tenemos, de todos los años, ahora en el presente, con lo cual, la base, va a ser mejor. Pero al final, lo que hace que un sistema operativo, triunfe o no, es que la gente lo use. Por eso yo estoy tan optimista, porque tiene cosas, tan, tan buenas, la gente va a usar, básicamente, el 90% de la población, va a usar un smartphone, porque puede usar, WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Twitter. Si me compro un smartphone, que no tiene aplicaciones, no lo quiero, ¿para qué? Para llamar y ya está, por eso me compro otro, que pueda llamar y tener más cosas, ¿no? Entonces, si la gente confía en él, desde el día uno que sale, tiene todas las apps, y no cambia mucho, yo lo veo que, poco a poco, tendrá un buen hueco, y más, teniendo en cuenta que Huawei, vende tanto, si al final el software es tan bueno, y con él, no echas de menos Android, porque tiene todas las aplicaciones, y todo, tú y yo, que nos gusta cambiar la ROM, y tal, no. Pero, el 90% de la población, que no tiene ni idea, ni le interesa, le anda muy bien, está muy cómodo, y si es más rápido, mejor con la batería, etcétera, todo ganan. En fin, que empecé a poniéndolo en los comentarios. ¿Te ha gustado el vídeo? Y eso sí, déjame un buen like para apoyarme, y vamos a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.